Este mundo maravilloso Amarlo todo es hermoso Cuando el sol y el mar se desan Del Brasil llegan calores La alegría de su belleza La mar soña su selva inmensa Es una gran gloria Es el ritmo de tambores Que son nuestros corazones Que cantan por Amazonia Es una gran gloria Amar tan fuerte al mundo Es una inmensa gloria Cantemos todos en coro Este mundo es un paraíso Sin amor será un infierno Esos montes y ese mar Que debemos conservar Del Brasil su mar inmenso Su foresta tropicalia Todos debemos cantarle Con corazón y esperanza Es una gran gloria Cantemos todos en coro Atifu Es una gran gloria ese ritmo de tambores que son nuestros corazones que cantan por Amazonia Es una gran gloria amar tan fuerte al mundo Es una enorme gloria cantemos todos en coro Es una gran gloria ese ritmo de tambores suenan los corazones unidos por Amazonia Es una gran gloria amar tan fuerte al mundo Es una enorme gloria cantemos todos en coro Es una gran gloria amar tan fuerte al mundo es una enorme gloria es una enorme gloria es una gran gloria es una gran gloria es una gran gloria